Cosa de familia no la que no te escucha Poco lo que puedo y yo soy la mamá No es secreto solo con quien pueda confiar Más te vale, no rompes la meta Ven y bailes para toda nuestra vida Nos jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Cosa me la cara, café al noel Mi tono de espada, la vacía Vivía, vivía, de este vista Me mando esta duro dinámica Tuva de pie hasta la nuca Vestida de negro con mi patao Vivía, vivía, de este vista Me mando esta duro dinámica Todas las elecciones Mirar, vivía, vivía, de este vista La vida Vería, vivía, de este vista Vivía, 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 vivía Incluso Todas las elecciones MiUEVA, vivía, vivía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!